Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo, levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez, ¡vámonos! ¿Qué onda, banda de Fútbol y Chévez? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo, en un nuevo temita, muchas gracias por la gente que nos sigue viendo, pues, qué chingón que nos siga viendo, es para ellos, güey, para ellos, corran la voz, platíquenle a sus amigos, platíquenle a sus maestros, platíquenle a todos, pónganse a ver Fútbol y Chévez mientras están en clases online, no sé, güey, pero por favor síganos viendo, estoy muy contento, la verdad, porque recibimos una invitación de un amigo, de un amigo muy chingón, muy querido, una buena amistad que hice en un trabajo que tuve, y nos invitó a su barecito a grabar, y nos dijo, pues, cáiganle, güey, cáiganle, este, hacemos ahí algo juntos, una colaboración, y pues aquí estamos, güey, aquí estamos, el lugar es Maruchas, estamos en Maruchas, güey, este nuevo bar que está en camino a ser la gran cervecería, el gran botanero. La próxima chula. La próxima chula, no, güey, es más relax. El botanero de la Morales Ausito. Sí, efectivamente, estamos aquí ubicados en Morales, Avenida Morales Ausito, 1731. ¡Eso, chingado! 1731. Avenida Morales Ausito, 1731, el local es la Maruchas, Maruchas para que lo ubiquen, para que vengan, para que se chinguen una michelada, por ahí van a aparecer unas fotillos de lo que preparan, cosas muy ricas. Sí, una michelada que a ver si de rato nos la traen, que es con caribe. Sí, se ve bastante peligroso, güey. Sí, vamos a ver cómo sale Roberto Vite de aquí. De hecho, creo que esas mamadres, no las... ¿Mamadres? Mamadres. Esas madres no las venden los domingos, güey, porque luego producen problemas familiares los lunes, que no se levantan. Y laborales. Sí, y laborales también, pero aquí van a ser una excepción. Aquí van a ser una excepción y nos la van a vender, la vamos a probar y a ver qué tal. Por ahí también esténse pendientes porque va a haber sorpresas para la trivia, güey. Marucha se va a poner guapo o guapa en este caso. Se va a poner guapa y ahí va a haber sorpresitas para la trivia, entonces para que le pongan mucha atención. Saludo con mucho gusto a mi derecha, Elías Ibarra. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, hermano. La verdad, muy contento. Como dices, pues recibimos la invitación. Está muy chido que nos haya invitado, que nos haya dicho, vayan a grabar ahí, güey. Está las puertas abiertas, está el bar, por favor, pues vayan, ¿no? Ahí a cotorrear un rato. Entonces, muy agradecido de que nos quieran tener aquí grabando, güey. La verdad es muy, muy contento. Y por recordarles también que está nuestro último episodio del podcast en YouTube y en Spotify. Se llama El Partido de la Muerte. Es un tema... Un capítulo hermoso. Un tema bastante... Fuerte. Fuerte, güey, complicado. Y no se los quiero spoilear, pero está muy bueno para que por ahí lo vean y le den la oportunidad. Está muy chingón. Está muy chido. También saludo a Roberto Vite. ¿Cómo estás? ¡Mamá! Es que para la banda que nos vamos a escuchar en Spotify, me quité la barba, me dejé el bigotillo. Pues ya saben, la mierda nunca falta. Está chido, güey. Pues es que sí compartes varias cosas, güey. Pues es que aparte... La drogadicción. El bigotillo y el SIDA. Sí, el chiquito. También, güey. Lo compartes. Se valga aquí el Freddy. Te ves bien, güey. Te ves acá con motor porno de los 70s. Y aparte, le dio un recorte como abajo, güey. Sí, claro, güey. Le dio forma. Claro, güey. Le invirtió. Le invirtió tijerazo. Freddy Mercury se quedaría pendejo a Alberto y el bigote. Sí, no, güey. No, de hecho, pues yo le enseñé. No, banda. A mí lo que me toca recordarles es que nos sigan en redes sociales. Aparecemos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Fútbol y Che... Fútbol y Cheves, así nos encuentran. En Twitter, pues tenemos ahí tuitazos acá, picositos, güey. En Instagram tenemos por ahí los famosos Reels, donde hacemos puras estupideces para poder monetizar. Por favor, compartan, güey, si no nos hacen ver como idiotas, nada más. En Facebook también compartimos por ahí notas sobre los episodios. Y obviamente estamos en YouTube y en Spotify para que nos den suscribirse y nos ayuden a alimentar a... Ah, sí, a ver, no, dilo, dilo tuyo. Hazlo, ¿cómo estás, canal? Muy bien, amigos, un gusto estar de nuevo aquí. Tango, tango. Los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse aquí abajito, por favor, síganos. Ya vamos a llegar como los 1,300 suscriptores. ¿Chelas o qué, güey? No hay chelas, güey. Y los de Spotify, denos a seguir, por favor, para que espere nuestro capítulo cada semana. A veces salen los lunes, a veces no salen. Es que esto es el principio, nada más. Estos son los primeros 40 minutos. Ya después no saben lo que sucede. Nosotros sabemos lo que sucede. Las sesiones duran bastante. Así que gracias por seguirnos y suscribirse. Bueno, banda, pues en esta ocasión a mí me toca dar el tema. Pero antes, y esto, quiero preguntarle a Elías, ¿cuál es la probabilidad de que le meta una mordida, güey? Del 1 al 10. Ok, 1, 2, 3, 9. Tú no jugabas. Dijo 9. Pero él no jugaba. Los 2, güey. Patin ganó, güey. Así es la ley. A ver, esto es 2, la probabilidad. A ver. Pero tú le vas a morder. Quillón. ¿Quieres que no hablen todo el capítulo? Por favor, por eso. Adelante, Patin. Me gustaría empezar con una pregunta de este capítulo. Actualmente, ¿qué jugador? Que dices, ah, ve acá, güey. ¿Qué jugador? No me puede caer mal. Lo amo. Sea quien sea. Jugador de todo el mundo. Canté. Engolocanté. Engolocanté. Quimpenpe. Quimpenpe. Sí, pero antes, ¿qué dices? Engolocanté. La, 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 la. Esa es otra. Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de Engolocanté. Ah, no mames. Engolocanté. Pásale, carnal. Te veniste corriendo, ¿verdad, puto? No, corre bien cabrón, güey. ¿Quién es el que más corre? Tipo, si, una de esas, si viviéramos allá y lo invitábamos y jalaba, ¿no? No. Escaló con la humildad que se carga, yo creo que sí. Jaló a jugar prima con sus vecinos, ¿no? ¿Qué fue? Lo invitaron a una boda de un güey que se encontró y fue. No mames. Pero bueno. No pisteaba. No creo. No creo. ¿No entiendes tu lista de amigos? No, o sea, de lejitos. Sí, hola, ¿cómo estás? Cordial. Bueno, es chido, pero no. Es que se ocupa, güey. Adelante, mani. Bueno, ahorita, si hay un hombre en todo el mundo del fútbol que se admire y que se quiere, precisamente es Engolocanté, güey. Pero ¿quién chingados es Engolocanté, güey? ¿De dónde salió? ¿Cuánto mide? ¿1,70, no? 1,69, 1,68. Está bien chaparrito, güey. Pues sí, güey. O sea, que tú sabes también ser chaparros, es otra cosa. Sí, también. 1,75, pendejo. No, otra, no mames. Estás bien alto, güey. Seguro que alzas bien grande. ¿A lo ancho? Sí. A lo ancho, sí. Pero bueno, Engolocanté es una persona que aman por su sonrisa, por la humildad que se transmite y por las dificultades que tuvo para llegar a donde está, güey. Esas historias que todos conocemos de futbolistas que llegan a lo más grande, pero que pierden en el piso o que ya no son esas personas de donde se... Engolocanté lo ha mantenido, güey. Es una de sus virtudes y por eso mucha gente lo admira, ¿no? Entonces, hace 30 años nació en Geranimous, en un barrio de la periferia de París. Entonces, él es hijo de inmigrantes malíes o malíes. Entonces, su familia... No, yo pensé que era como camarones, güey. No, es de Mali. Su familia, sus papás son de Mali. Ellos migran hacia Francia. Como todos sabemos, Francia es el puente para llegar a Europa de los africanos, güey. Y pues ahí se instalaron en París y en un barrio pobre. Sus papás empiezan a formar una familia con ocho hijos. ¿Empiezan? Pues sí, empezaron a darle vuelo a la hilacha. Empezaron a bombear. A bombastic. Ay, la actúbomb. ¿Será el mayor de su familia, no sabes, Paquí? No sé, güey. Yo creo que sí, porque ahí te va. Nació el 29 de marzo de 1991. O sea, ahorita tiene... 30 años. 30 años. Recién cumplidos. Qué mal, güey. Casi somos el de edad, no mames. Sí, güey. Cumplimos 29 este año, tú y yo, güey. ¿Y qué hemos hecho? Me ve bien feo, güey. Como mi jefa. Sí, güey. Me ve bien feo. Nada más te veo mamando, Francisco. Nada más. Nada más pisteamos. A ver, pausale, pausale, pausale. Vamos a hablar serio. Bueno, como les comento, nace en París. Tus padres son de Mali. También tenía nacionalidad de Mali. Obviamente, güey, por el ser originario... ¿Su familia era una familia monógama? Sí. Que es monógama, no sé. Nace, güey. Es que casualmente aquí en San Luis vivió un tiempo un güey que venía de Mali, que conocía en la iglesia. ¿Malek? No. ¿Estás hablando? Y se llama... Se llama Rul. Rul wasumukumburu. Ok. Y el vato platicaba que él se salió de allá. ¿Kuburu? Porque no le gustaba la forma en cómo vivían. Porque allá él tiene derecho a tener, este, n cantidad de esposas, güey. Tiene cantidad de familia, siempre y cuando las pueda mantener. Las mantengas. Ajá. O huevo. O sea, la poligamia es... Es normal. Es súper normal. Pues sí, pero no creo que si va a migrar, si lleva sus 300 esposas, güey. ¿Quién sabe, güey? No mames, güey. No creo. Bueno, no creo. En esta historia no es así. Se llevó a su mujer. Tuvo sus ocho hijos. Porque incluso, pues, allá nacen. Allá nacen, güey. ¡Ah, bueno! ¡Oye, no! ¿Hijos contigo? ¡Vámonos! Pero bueno, su nombre completo es N'Golo Diarrá. ¿Me canté? Diarrá, pues, es un nombre muy popular, sobre todo en África. Sobre todo en Malía. Yo me acuerdo algún otro jugador, Mamadou Diarrá, creo que se llamaba. La Sana Diarrá. La Sana Diarrá, también. Ambos por el Real Madrid pasaron. Yo me imagino que es un nombre común. Es como un Pedrito, un José, ¿no? Por ahí, por ahí de ese. Es nombrado así en honor a un exesclavo que se convirtió en rey de Segou en el siglo XVIII. ¿Sí? Diarrá, en Golo. No, sí, en Golo Diarrá. En Golo Diarrá, cante. Como les comento, pasa su infancia en París, recolectando basura. O sea, su familia. Su papá, su familia, pues, emigra, güey. Pero, o sea, jodidón. O sea, lo que haya y como se pueda. Su mamá trabajaba de limpiadora de limpieza y su papá recolectó de limpiadora de limpieza, güey. Entonces, casi una limpiadora. Su mamá limpiaba sobre lo limpio, güey. Pero para dejar limpio. Una chulada de pulcritud, güey. Para que brillara y luego brillara más. Era trabajadora de limpieza, güey. Ah, ya, ya. Era limpiadora de limpieza. Ayúdame a limpiar, güey. Una trabajadora de limpieza y su papá era un recolector de basura. Lo que nosotros conocemos aquí vulcarmente como pepenador. Desde los 11 años, no, desde más chico, en Golocanté tiene que ayudar a su papá. Entonces, yo me imagino que si era el más grande, tal vez. Porque él era el que ayudaba a su papá para el sustento de la familia. Desgraciadamente, como casi todas las historias, hay una parte trágica, güey. Su papá fallece cuando tiene 11 años de edad. De verga, güey. Ay, cabrón. Entonces, en Golocanté se tiene que volver el proveedor de su familia. A la par de recolectar basura, empieza su carrera como futbolista. Porque él sabía que el fútbol era una gran puerta, güey. Porque, pues, somos casi de la misma edad. A los 11 años, ¿qué año es? ¿200? ¿2002? ¿2002? Ya sonaba el fútbol como el gran negocio que ahora es, ¿no? Aparte Fran ya acababa de ser campeón del mundo, ¿no? En el 98. Entonces, así empieza, digamos, la vida cruda. Vengo a Locanté, a los 11 años se queda huérfano de papá. ¿Huérfano de esa huevo de los dos papás? ¿Tienen que quedarse unos dos papás para ser huérfano? Sí. ¿Sí? No sé. ¿Y no quieres más, güey? ¿Cómo un fano? Sí, pues, tiene sentido. Tú no soy fano. Yo soy fano. Yo soy güey. No, mame. ¿Qué suéctale tu mamá y mi papá? ¡Cómo un fano, güey! No me dio risa. Pero entonces, ya hablando de lo futbolístico... Tú vas a preguntar algo, ¿no? Ah, sí. Que dices que tuvo que empezar a mantener a la familia. Sí. Pero siguió jalando de prepenador. Sí. No cambió así de... De roxo o algo, ¿no? Es que incluso... No. Incluso en muchos lugares, recolectar basura es un gran negocio, güey. O sea, si no es México, en otros países, digamos, de primer mundo, ser recolector de basura te permite vivir bien. Yo recuerdo haber visto un documental de... De gente que recogía basura en otros lugares. Porque obviamente la basura en otros lugares no es la misma basura que aquí. Y les iba bien, güey. Incluso en un capítulo de Malcom, bueno, es una serie, ¿verdad? Pero que tienen un problema con un recolector de basura que les avienta unas toneladas ahí afuera. Ah, sí, sí. Y van a la casa ese, güey, y el güey, pues, vive bien, ¿no? Sí, sí, cierto. Es un trabajo con jornada laboral y todo el rollo. Sí, güey. Tienen sindicato incluso, güey. Pero, y bueno, ¿y en qué momento dice, no mames, sí le hago al fútbol? Y, güey, porque empezó su carrera de fútbol, ¿listo? Pues ahí va, ahí va, ¿no? Pues es que siempre le gustó. Ah, o sea, siempre le gustó. Él siempre lo vio como una puerta para llegar a algo. O sea, él es lenta de que se fallece a su falla. Dice, no, igual sí le pego, igual sí. Porque digamos que a lo mejor no tenía esa oportunidad de una carrera, ¿no? A lo mejor dices, no, pues le echo un chingo de ganas a la escuela y saco a mi familia, ¿no? O algo así. Él le decía, no, pues, no, el fútbol puede ser mi oportunidad, sí, exacto. Entonces, comienza su carrera en el JS Sureznes, club de barrio de los suburbios occidentales de París. No sé si ustedes, sé que ustedes que ya fueron desde su privilegio. Sí, güey. Hace cuenta París. Le mamá, le mamá a este pedo. París es la mancha urbana. Es una mancha urbana muy amplia, güey. Pero tiene como un periférico que solamente eso es París, güey. O sea, cruzando la Morales a Osito, güey, ya no es París, güey. Ya son los suburbios de París, güey. Y es la clase más, más gachita, güey. La hinche frontera territorial, güey, es el río... Cena, el río Cena, güey. A partir del río Cena, güey, ya son suburbios y ya cambia la vida. Ya está el río Desayuna. De hecho, ellos mismos no se llaman, no se autonombran Parísinos, güey. Parísinos de ese perímetro hacia adentro, güey. La zona bonita, güey, la Torre Eiffel, güey. La que conocemos todos por películas. Ajá. Pero para afuera, güey, sí está cabrón. Porque ahí nos quedamos, güey. Nos quedamos en un... ¿Con el Colagante? Con un... Era un edificio de muchos... Residencias. De muchas residencias. Ah, ok. Pues, bueno, él permanece ahí en ese club, digamos, de barrio, güey. Pues, es un club de barrio como los que todos conocemos. Que tal vez en algún momento jugamos en ellos. Permanece 10 años, güey. Porque su estatura y su estilo de juego no le gustaban mucho. No llamaban mucho la atención, ¿no? No mames. No era ese crack que reparte balones, o no era el que vendía los goles. Killer. No era el portero que se salvaba a todas, no era ese central de poder. Era un medio centro que corría mucho, güey. Aparte, era... O sea, el chaparrito, me imagino que por las circunstancias en las que vivía muy delgado, güey. Seguramente. Entonces, o sea, si tú eres un visor, güey, ves a un güey, este... Como, por ejemplo, Lukaku, güey, que a sus 14 años medía un 80, güey. Estaba mamadísimo. No mames, nos lo llevamos. De este güey hacemos dos. Ajá, y ves a Canté, güey, y dices, ah, pues corre un chingo el vato, pero... O sea, vengo por otras cosas, ¿no? Ando buscando otras cosas. Exactamente. Afortunadamente, un ojeador del equipo Boulogne, durante la temporada 2011-2012, lo ficha. Y para la Liga 2, digamos, la segunda división francesa. De Francia. Sí. Lo ficha, güey, y le dice, pues vente, güey, te voy a dar yo el chance, porque la neta sí eres bueno, pero pues vamos a ver qué traes, ¿no? Se le llevó nada más como a prueba. No a prueba, porque sí lo fichan, pero no era como, no esperamos mucho de ti, ¿no? Ok. O sea, pues nos vas a echar la mano, ¿no? A lo mejor nos falta uno, pues vente, güey. Lo fichan para la Liga 2. ¿Qué cagotes? Y desciende el bolón, el bolón. ¿A tercera o qué? A tercera. Vale, de verde. Exactamente, güey, desciende el bolón, pero un equipo, güey, le llamó mucho la atención a un cante, el equipo de Caen, el Caen le dice, no, güey, no te vayas, te quedas aquí en segunda división. No te vayas quedando, cara, Leona, ¿verdad? Se queda en segunda división, güey, y lo se lo llevan, y le dicen, no. ¿Ahí qué edad tenía, güey? ¿2012? ¿2012? No, 2013-2014. Ya tenía 23 años, güey. Ya está, ya empezó grande, digamos. ¿Veis, 24, güey? La parte buena de su carrera ya empezó grande. Sí. O sea, él tenía el sueño desde los 11 años de ser, o sea, de que ahí podría ser una puerta, pero le llegó tarde, por así decirlo. Sí, ¿sabes qué se me figura mucho, güey? Te llegó tarde, horrible. Se me figura mucho, guardando proporción, obviamente, a la historia del Gallito Vásquez, que jugaba en tercera división, que fue así, se lo lleva a Celaya, y no es como, no hubo un proceso de, viene desde fuerzas básicas, güey, la viene rompiendo, este morro, echen el ojo, porque le se va a rifar, es como de, pues donde me dejen jugar, güey, quien me quiera fichar, y así llegó el Gallito Vásquez, les digo, guardando proporción, son de la misma estatura, tal vez, juegan casi muy parecido, y, pero Gallito Vásquez es chingón. ¿Por qué le dicen Gallito? Por verga, pariente, por verga, shhh. Gallito, Gallito, cuéntanos, ¿por qué te dicen el gallo? Por verga, pariente, por verga, eso, 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 Entonces, digamos que es el Gallito Vásquez de Francia, güey. Le gallé, le gallé, Vásquez, sé, le vasqué, le gallé, le vasqué. Como les digo, el Caen, eh, lo, 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 lo rescata, eh, ay, muchas gracias al canal. Gracias, güey, señor, 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 perdón, lo rescata, güey, y en la temporada 2013-2014 logran ascender a Primera División, güey, el Caen, eh, siendo uno de los principales arquitectos de este ascenso, güey, el, sí, canté, güey, canté, este, es de los principales artífices de este logro del Caen, y llegan a Primera Liga en la temporada 2013-2014, güey, en su primer año como futbolista en Primera División, hace una temporada extraordinaria, güey, se mató, sí, güey, ya de ahí dijo, pues es aquí, cabrón, es aquí, güey, y esto es lo que me va a dar de comer a mí y a mi familia. Ya todo mal, güey, ya de hecho hay un, de rato les platico, ahí, ya se iba a caer mi ingeniero, casi nos quedamos sin ingeniero. Maribel. No, denle, denle. Recórrela a esta, carna, es que no están para saberlo, pero empezó a llover, muy bonito. Y estamos aquí al aire libre, entonces. Y estamos bajo un árbol, entonces empieza a relampaguear, por favor. Sería un blooper muy bueno. Mames, blooper. Yo creo que nadie lo pondría. Mil maneras de morir. Bueno, el güero, güero, te encargamos, por favor, güey. Te vas a ser el encargado de llevarnos a la gloria. De subir el video, de publicarlo. Este último video de cuatro jóvenes que fallecieron en circunstancias misteriosas. Víctor, te dejamos todo el, el, lo famoso que nos puede llegar a partir de ahí, güey. Toda la deuda que tenemos también. Como les digo, en su primera temporada fue muy buena. Fue titular todos los partidos y colaboró para que se mantuviera en primera división. En la decimotercera posición de la tabla con cuarenta y seis puntos. Como les digo, a partir de ahí todo el mundo empieza a voltear a ver a Canté. Oye, hay un chavo chaparrito que corre un vergo, güey. Échale un ojo, güey, porque está cabrón. Y todos conocemos esta historia. A partir de aquí creo que ya todos empezamos a conocer la historia de Angolo Canté. Llama la atención de un viejo lobo de mar como lo es Claudio Ranieri. Que en aquel momento era el director técnico de Leicester. ¿O Leicester? Leicester. De Leicester. En la primera división inglesa. Un equipo súper modesto, güey. ¿Estaba en primera Leicester? ¿O estaba en segunda? Sí, estaba en primera división. Ay, mira, no mames. Maruchas, de verdad. Hay que regresar, Maruchas. Maruchas, recuerden, estamos en Maruchas. Maruchas. Estamos en Maruchas. No, de pollo, no, carnal. Recuerden. Aquí nos tratan como reyes, vean. Así nos van a tratar ustedes si vienen. Avenida. Morales Ausito. Morales Ausito. Número 1731. Eso chingada. Para que se den una vuelta y digan, los vi en Fútbol y Chaves. Sí, y les hacen nada, pero pues. No, les hacen nada, pero pues digan para que nos sigan invitando. Él era el, Claudio Ranieri, es el director técnico de Leicester City. Y dicen, pues, hay que ficharlo, ¿no? Hay que ficharlo. Lo fichan con 24 años por 10 millones de dólares en el 2015. O sea, nada, ¿no? Para ese tipo. A lo mejor para Leicester sí. No, es como, ¿estás seguro que vamos a invertir tanto? Nomás tenemos eso, cabrón. ¿Seguro que le quieres meter ahí? Exactamente. Ranieri formó un equipo muy competitivo. Aquel Leicester era muy competitivo. Tenía jugadores como, aparte de Canté, a Chilwell, actual lateral del Chelsea, campeón de la Champions. A Danny Drinkwater, que también jugó en Chelsea. A Jamie Vardy, todos conocemos a ese delantero. También tiene una historia bastante buena. También tiene una historia muy buena. En algún momento platicaremos de él. Su desayuno de campeón consiste en dos cigarros y un Red Bull. Ya platicaremos de él, para que estén atentos, de Jamie Vardy, el de Riyad Mares. Todos lo conocemos, aquel extremo argelino, que es figura en el Manchester City. ¿No me ves, güey, mientras te metes una papa a la boca? ¿Qué, chavo? Tranquilos. Como les digo, forman ese equipo. ¡Hola, hola! ¡Oh, qué onda, güey! Esto ya se puso raro. Fútbol y chiva ya se puso raro. Fútbol y chiva ya se puso raro. Este equipo logra consumar ese milagro conocido como el milagro de los Foxes, porque es su mote, los zorros del Leicester. Y añaden el primer trofeo en la historia en la vida de Canté. Y aparte del Leicester, obviamente, que es un equipo súper modesto. Pero ya había ganado con el Cans, ¿no? O sea, sí, ascendió. Pero el primero como en una liga top. Sí, güey, pues no mames. Ganar la Premier League, de venir de un equipo desconocido, para todos esos futbolistas, fue el logro más grande de su carrera, estoy seguro. Sí, es un problema, güey. Porque, o sea, ya ganó un mundial, pero ganar la liga, la liga más competitiva del mundo, güey. Ser constante 38 jornadas en la liga más competitiva del mundo, con un equipo modesto, güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí, porque en un mundial te encuentras selecciones, pero tienen jugadores, por ejemplo, digamos, Bélgica tiene dos, tres jugadores top, pero un equipo de la Premier tiene jugadores top en todas sus líneas. Sí. Y a veces es más complicado, siento yo, ganar la Champions, por ejemplo, que un mundial. Sí. Porque en un mundial te puede tocar, y por ahí se te mete un equipo sorpresa, y ya con calidad lo superas, pero en una Champions, la mayoría de los equipos son... Top, top, güey. Tienen jugadores top que arman esas selecciones, ¿no? Pero bueno, ese es ya otro tema. Es más glorioso ganar un mundial, obviamente, pero es más complicado, siento yo, ganar una Champions. No, y una Premier, que fue lo que ganó el Leicester, güey. También una Premier, sí, obviamente. El Leicester, güey. Como les digo, se consuma el milagro. Y cante en todo este... Titular, 100%. Titular 100%, güey, clave en el campeonato de Leicester. Y... Fue su primer y último torneo. ¿En dónde? Después de que quedó campeón con el Leicester, se movió a otro... ¿O cómo llegó el Chelsea? Ahí te va. Tenía tres años más de contrato, y Chelsea dice, ah, cabrón, como que este güey es bueno, ¿no? Sí, güey, sí. Y pone en la mesa del Leicester 43.6 millones de dólares para llevárselo. ¿Cómo pasas de valer en un año 10 millones a valer 43.6 millones, güey? Acá pasamos de valer verga a... A valer más verga. A valer más verga. No, sí se puede. Sí se puede. Nada más que sea constante. Luches por sus sueños. O sea, pero negocio redondo de Leicester, güey, o sea, pagaron 10 millones, les dio una... Una Premier, güey, o sea, no solo el conjunto que formó, pero pues el pieza clave. Y aparte ganó 32 millones de dólares por venderlo, güey, o sea, muy chingón. ¿Y cómo te resistes a no venderlo, güey? O sea, un equipo tan modesto, si fuera el Manchester City y dices, bueno, nada, güey, lo retengo, güey, lo ofrezco el doble. Pero tú como equipo que sobrevives con lo mínimo, ¿cómo te vas a resistir a tantas ofertas que llegaron por tantos jugadores, güey? Se fue Mares, se fue en Golocanté, se fue Dreamwater, se fue Ben Chilwell, y el único que no se fue fue el portero, Kasper Smeichel, y el delantero Jamie Vardy, que se quedaron como la vieja guardia, digamos. Y ellos tienen una historia aparte, como les digo, Vardy dijo, nadie confió en mí, solo Leicester confió en mí, y yo no me voy a ir de aquí, güey. ¿Te imaginas de banda pues se va a Canté? Pero ya los vamos a poder pagar, pero también se va Mares, pero bonos para todos, juguetes nuevos. Y también se va Dreamwater. ¿Ese güey quién es? No mames, que jugaba aquí. Se va a Che. Descalsas para todos. Descalsas para todos. ¡Ey! Y ahí se quedó la historia de Leicester. Se va a pedir a Dreamwater. Sí. No mames. Danny Dreamwater. Imagínate, a pedir a tomar agua. ¿Tomador de agua? Drink beer. ¿Ah? ¿Soy yo? Hay un pan y agua. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, como les comento, pasa a hacer fichaje de Chelsea, y ya una vez vestido de blue, como se le conoce al Chelsea, alza la mano como el campeón de la Premier, que esto le daba el bicampeonato a N'Golo Canté personal, güey, que entonces decías, verga, N'Golo Canté, si era parte importante del equipo, ¿no? Viene de ser campeón al Leicester y ahora se campeona al Chelsea, güey. Entonces él era bicampeón de la Premier League, él y me parece que Danny Chilwell, que ahorita creo que es el lateral. Fíjate cómo son las cosas, güey. La verdad no sé cómo es que sale uno u otro. Pero los dos se van al Chelsea. Y cuando se enfrentaron en la final de FA Cup Chelsea contra Leicester este año, cada que tocaba el balón, Chilwell, era abuchado por la gente del Leicester, güey. Y cada que tocaba el balón, Chilwell, no lo puedes odiar. Así te haya traicionado y te haya dejado tirado, dices, nada, se lo merece, güey. Sí, güey. Entonces, pues ya en ese momento el Chelsea era campeón y Canté también formaba parte de esa piedra angular del equipo. Me imaginé que se me figuró que le dijeron a Canté, a ver, güey, te ando buscando el Chelsea, güey. Diles cuánto te pagamos, güey. Diles, güey, sin pedo, te van a dar doble. No, pues es que me vine aquí para jugar. ¿Cómo, cabrón? No mames que no le has pagado. Isabel, ¿cómo que no le has pagado a este cabrón? Por su personalidad, güey. Se me figura que es tan noble, güey, y tan humilde, que no, pues... Yo pienso que a nadie le pagaban. O sea, yo traía botines y me daban de comer y con eso estaba chido, ¿no? Se me figura muy así, o sea, como muy noble, muy humilde, güey. Sí. Ándale, güey, pudiera ser que sí, porque hay una... Bueno, platicaremos de eso. En el verano de 2018, el seleccionador francés Didier Deschamps lo convoca para jugar el Mundial de Rusia y es un inamovible del equipo, güey, compartiendo la media de contención con Paul Pogba. Tener a Canté en tu equipo es como decir... Descanso yo. No hay pedo, güey. Ve a hacer desmadre por allá, güey. No hay pedo. Yo voy a recuperar todos los balones, güey. Era el jugador que más balones recuperaba en el mundo, güey. Sí, sí de fácil. Es un jugador que no te lo puedes quitar, güey, jamás. Siempre está un paso adelante de ti, güey. No sé cómo le hace, pero siempre está por delante de ti. Pero fíjate qué fortuito, güey, que midiendo 1.67, creo que dijeron. Güey. Pelea contra güeyes de 1.90, güey, y les gana el hijo de su perra, madre. Ahí es donde dices, hay que ser inteligente en el fútbol más que físico. Bueno, claro, el físico incluye mucho, güey, pero... Tienes físico y mentalidad, eres Cristiano Ronaldo, güey. Estar 2, 3, 2, 3, 2, 3, este, zancadas. Más cerca del balón, güey. Bueno, donde va a caer el balón, güey. Ya chingaste, güey. Sí, es chingaste. Y más oposición, güey. Sí. No, bojón, ah. Hola. Como todos sabemos la historia, si no se va a enojar, porque le acabo de manchar su computadora. Perdón, manda. Uy, limpiale tú, pendejo. Ya, no la vientes. Ah, no le pones a las papitas, güey. Perdón, manda, sigamos. Ella se pone bien mal, es que no ha comido. Queda campeón de ese mundial, ganándole la final a Croacia 4x2, él siendo titular. Fue todo el mundial titular, güey. Sí. No le perdí ni un minuto. Todos sabemos esa historia de foto por aquí, foto por allá. Ahorita platicaremos de ella. Ya se la sabe muy bien, él la va a platicar. No sé de qué hablan. Entonces, te sale campeón del mundo, güey. Y en la siguiente temporada, vuelve a ser campeón, güey. En la temporada 2018-2019, pero esta vez del Europa League. Con el Chelsea, ganándole la final al Arsenal en un derby londinense. 4x1. Y yo recuerdo haber visto ese partido y en gol lo que antes estaba intratable, cabrón. O sea, de verdad, yo... Esta Champions League, que jugaron semifinales contra el Real Madrid, yo les decía a mis conocidos. Es que si alguien va a eliminar al Real Madrid, va a ser en gol lo que antes solo, güey. Y sí, güey. Fue el único que pudo parar a Modric, a Croce y a Casemiro. El solo, güey. Lo desesperó, güey. A tal manera de que él solo hizo... Casi, casi voltea a Madrid. ¡Ya, cabrón! Hace cuenta, güey. Sí, 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 sí. Sin problema. Este año, en gol lo que antes conquista la segunda Champions para el Chelsea. Y él es, obviamente, parte importante, güey. Su primer trofeo. Y de a poquito, agita la mano. Está llegando a su palmarés con los trofeos. Todos los que se puedan ganar. Lo más importante. Le queda por ganar una Eurocopa. Que está ahí. Que es este año. Y Francia es la gran favorita. Y le queda por ganar un Mundial de Clubes. Entonces, ya una vez ganando eso, creo que... O sea, se siente en la misma mesa que Xavi, güey. Se siente en la misma mesa que Iniesta. Digo, a lo mejor le faltan más Champions, pero... Pero ya ganó uno, o sea... Ya déjame sentarme ahí, o sea... Se pone a la par, güey. Sí, exacto, güey. Pero eso es hablando exclusivamente... Del futbolista, güey. Sí. Y como persona, lo admiran aún más sus compañeros, güey. Eso es lo impresionante de N'Golo Canté, güey. O sea, todos dicen... Es un muy buen jugador. Es bien cabrón para jugar. Pero... Es más buena persona que el jugador, güey. O sea, ya cuando te dicen... Es más buena persona que el jugador. Dices, algo tiene, güey. O sea, ¿no? Algo tiene. N'Golo Canté, por su forma de ser... Sigue siendo la misma persona, güey. De hecho, una de sus... Anécdotas. Es que sigue usando un carro que se compró en el 2015, güey. A pesar de ser de los que más gana en... En Chelsea, con su renovación. Sigue usando un Mini Cooper, güey. Que se compró en el 2015. Se compró un Mercedes, como que dijeron... Ya, Canté, ¿no? Pero él sigue usando su Mini Cooper, güey. Antes del Mini Cooper, él llegaba trotando, corriendo a los entrenamientos en Leicester. No mames, güey. Está el calentamiento. Se muevan, órale, güey. El primero, güey. El que alcance a Canté no entrena. No, pues todo. ¿Te imaginas, güey? Así de cotorrea. El que alcance a este pendejo no entrena. No, mames. Ay, bono. Bueno, ven pa' acá, cabrón. No, güey. Está cabrón. Y ya empezando con las anécdotas de Ngolo Canté, güey. Hay una de que se encontró, conoció a una persona en una mezquita. Y lo invitó a su boda, güey. Y Canté fue. ¿Él les subió? Sí, les convenzó un musulmán, ¿no? ¿Las mezquitas son musulmanas? Creo que sí, güey. Bueno, ¿es de esa religión de las mezquitas? Tengo entendido, creo que sí. No, no sé muy bien qué religiones, pero podemos deducir que... Lo más o menos es que sea musulmán. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, él lo conoció ahí. Oye, Canté, ¿no quieres venir a mi boda así, güey? ¿Seguro? Sí. O sea, él es así de sencillo, güey. Es una de las anécdotas que tiene. Esta del Mini Cooper que les contamos que es en el carro en el que se sigue moviendo, digamos. Hay otra anécdota que cuenta que un exjugador, un excompañero que se llama Felipe Sard, lo invitó a su fiesta de cumpleaños cuando jugaban en el Caen, en septiembre del 2013. Y dice, lo llamé para mi cumpleaños, la fiesta era chica, solo había dos o tres jugadores más y fue en un restaurante inglés. De repente llegó Canté con una caja de bombones en la mano. Todo avergonzado se disculpó por el regalo y me dijo que no sabía qué regalar porque nunca antes le habían invitado a una fiesta de cumpleaños. Güey. Güey. Nosotros nunca llegamos con nada. Y hemos sido un chingo de fiestas, güey. O sea, no mames, tipazo, güey. No mames, güey. Así como de, antes no llegó con un... Otra anécdota es de su exdirector técnico, Claudio Ranieri. Le dice, Engolo, que antes corre tanto que pensé que tenía una batería escondida en el pantalón. Y esa pila doble A, mi engolo. Oye, son de las cuadradas, güey. ¿Son doble de hijo o qué? No, profe. Oye, güey, antes de que sigas, ¿qué te parece si para que la banda vea en el video la famosa esta michelada de Caribe, le decimos a Carlitos que nos traiga cuatro, ¿no? Órale. No, no, no. Bueno, ¿no? ¿Tú no quieres? Yo quiero una. Yo también quiero una. ¿Sí? Yo no quiero. Pero puedes ir, es que está más cerquita de salir, güey. Y le pides otra coronita, ¿no? Otra coronita. Y dos, pero ¿de qué Caribe, güey? De la de Durazno con... No, mango-piña. Mango-piña, güey. Bueno, van a ver las famosas micheladas con Caribe aquí en Maruchas. Les vuelvo a recordar, ¿dónde estamos? Avenida Morales, Ausito, 1731. Me agarraste tragándolos, güey. Así es cierto, así es cierto. Sí es cierto, vándalo, que dijo Francisco. No pica, güey. No pica, güey. No pica, güey. Cagar mierda, güey. Sé lo que es recoger basura. He visto un chingo de gente inmigrante como yo, que anduvo en las mismas, güey, y ganábamos en un año lo que yo gano en una hora, güey. Y eso lo aprecio, siento yo, y que puedes decir, güey, yo salgo a dar 100%, o sea, si doy un 98, yo estoy pendejo, güey. 100%. Y no me merezco que la gente me quiera. Se me figura muy así, güey, ¿sabes? Como muy comprometido con la, no sé, con la gracia que ha tenido su Dios con él o la vida, ¿no? O sea, se me figura mucho porque por eso también estás tan centrado, güey. Puede ser, güey. Digo, todos sabemos que la niñez te forja, te forja un carácter, güey, y yo creo que él fue forjado de tal manera que, como dice, sufrió, güey. Y te digo, todos conocemos esa historia de este jugador brasileño salió de las favelas, de este jugador chileno, dice que si no hubiera sido futbolista hubiera vendido droga. Y los ves ahorita. Y ahora juega a fútbol y vende droga. Y los ves ahorita y dices, sí, güey, o sea, se superaron, qué chingón, pero todos tienen diferente manera de adoptar eso que les llega, güey. Sí, pierden un poco el piso, ¿no? Pierden un poco. A lo mejor tiene que ver la religión, tiene que ver los valores en casa, no lo sé, güey. Por ejemplo, otro que se me figura mucho es Carlos Tevez, güey, que también la veo muy cabrona y que viene de un barrio bravo allá en Argentina, güey, que es el fuerte Apache, por eso a él se le conoce como el Apache Tevez. Y tampoco es un jugador que perdió el piso, güey. Siempre, de hecho, es llamado el jugador del pueblo por lo mismo. Entonces, se me figura como de ese estilo, ¿no? Y qué chido, por engolocante, que a pesar de que es un muy buen futbolista, güey, que es admirado por eso, o sea, aún más admirado por la persona que es. Sí, güey. De hecho, bueno, eso que tú dijiste ahorita, él lo declaró, güey, lo declara en una entrevista en donde dice, o sea, ganamos muchísimo dinero, lo mínimo que puedo hacer es correr todo el tiempo y perrear todo el tiempo y luchar todo el tiempo porque es mi trabajo. ¡Ya, engolocante! Estoy tambajando. ¿Estambajando? No, 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 no. Entonces, o sea, él lo dice, o sea, es mi jale, hay muchísima gente en el mundo que quisiera trabajar de esto y lo mínimo que puedo hacer es, o sea, dar el 110%. Y se agradece, güey, muy cabrón. Como les digo, Ranieri dice que le sorprendió a lo mucho que corría canté, entonces en un entrenamiento lo paró y le dijo, oye, engolocante, freno un poco, no corres detrás de cada balón, ¿vale? Me respondió, sí, jefe. Sí, vale. Diez segundos después me giré y le vi corriendo otra vez. Le dije, un día te veré sentar la pelota y rematarla tú mismo con la cabeza. ¡Ah, sí, jefe, ahorita! ¡Peduera, peduera, 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 mames, güey, cómo le dice este cabrón. De hecho, sí hay una jugada, güey. ¡Ah, cor! Ajá, se la filtra a un compañero de él, güey, y este güey está en fuera del hogar. ¡Ah, sí! Y la deja hacer, güey, ya la da por perdida. Igual que los dos defensas que estaban cubriendo tanto a este güey como a Cante, y Cante dijo, ¡no! ¡Vámonos, güey! Y es de esas corridas, güey, que las piernas van adelante, güey, que el güey va tan rápido que le gana, güey. ¡Ah, sí, corría, viste! Corría. Corría. Corría, viste. Se dio un pase filtrado el solo, güey. El solo, güey. El Daniere. No, estás loco, vete a la chingada, güey. Sí, güey. No, 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 no. Su rancho aquí en México. No, así, güey, se lo creo que como bien... ¿Dónde estás? No, no, rancho. En 1992. 92 Pasó algo bien raro Profe, es que la gente se viste Distinto, no mames, te perdimos Otra historia Es que él siempre va a su barrio Recurrentemente, juega, echa reta Con los compas de ahí Y se queda a comer, le dice, no, pues vamos a organizar un asadito Te quedas, y no No hay pedo, verás en ese barrio Siempre playeras del Eicester, del Chelsea De la selección y todos con el número De Angolocan Que chingón que regrese, porque ha de ser La forma más fácil En la que la infancia de ese barrio, güey Pueda decir, no mames, este güey está cabrón Y lo logro haciendo las cosas bien, güey O sea, no es como acá en México, por ejemplo Para la gente que no nos ve en México Que dicen, ay cabrón Ay güey, espérenme Gracias Muchas gracias Gracias Ah, las dos son iguales Las dos son iguales Platiquen, platiquen Para la gente que nada más no está viendo en Spotify Bueno, que no está viendo en Spotify ¿Cómo le hacen? Porque en YouTube también nos pueden ver Y van a ver una michelada Que tiene cheve Tiene caribe De piña con mango Unas gomitas De chilito Chamoyito Este tubito De chamoy No, está muy cabrón La michelada Que nos acaban de servir aquí Ah, ya, mucho rollo Mucho rollo Vamos a darle, ¿no? Sí A ver Perdón, Manda Disculpen el antojo Dice por ahí No mames Si está bien buena, güey ¿Sí? Si está muy ricao Sí, güey No, a ver ¿A qué? No, 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 no Ahorita pedimos un picote Mano, dormimos juntos Ay, caray Ahorita te pedimos un picote, güey No me dejes de la invadera Así, güey Bueno, chines paticán Ahí les va ¿Cuánto gana en Golo Cante, güey? Ajá En Golo Cante Gana a la semana 325 mil euros Es decir Casi 8 millones de pesos A la semana, güey A la semana O sea, tienes un millón de pesos Para mamarte Al día Y te sobra uno No mames Ya ahorras uno, güey Ahorra No mames, güey Por 52 ¿Y si saben qué gasta? Vergo ¿Dona? Ah, es de esos En descalzas francesas En dona En donas No, no se saben qué gasta, güey Pero sí se sabe que Dona un chingo de dinero Dona dinero Apoya situaciones Sí, como el canelo Oye, canelo Necesito operarme Pobres ¿No? ¿En sobres? Sí, me abro No, así él sí les opera Sí, sí, sí opera También es doctor Güey Vamos a ver Hágalo lento, doctor Ya está en recuperación Ya, güey Tengo una Champions Aún así con todo este dinero Que genera el futbolista No es de esos que gasten automóviles caros, güey No es uno de los factores que describan su vida diaria De encontramos a Canté en la isla De, ¿sabes quién chingados? Están en un yate No es de esos, güey Pues a diferencia de De los futbolistas modernos Se pudieran llegar a decir Canté tiene un auto comprado Como ya habíamos dicho en el 2015, güey O sea, el dinero lo tiene ahorradito Para futuras generaciones de su familia seguramente Va a decir Poner un changarro Va a comprar mali, güey Estoy seguro que va a comprar mali, güey ¿Tiene familia? No, no tiene pareja según yo Tengo entendido, güey La verdad no investigue su vida sentimental Pero pues si la tiene Pues qué chido Creo que aseguró ya la vida de muchas generaciones, güey Creo que a lo mejor Que lo hace también por ese lado Él sabe que sufrir Sí, claro Y a decir Mi familia no va a volver a sufrir Sea quien sea mi descendiente Y qué chido, güey La verdad, qué chingón Porcante Y ojalá nos esté viendo, güey Nos invita, nos invita También Nos invita a París También Un algo que leí No sé si sea verdad Es que se negó Después de este nuevo contrato, güey Un asesor le recomendó Pues mudar su billete Ya conocemos todos los paraísos fiscales Ah, claro Le dijo Oye, güey, pues para que no te estén chingando Vente acá Se me creó Según leí Crearon una empresa Que no sé cómo se llamaba Jersey, no sé qué No sé qué se dedicaba Pero era una empresa para evadir los impuestos Y Kanté dijo No, yo pago mis impuestos Entonces él paga 15 millones de impuestos aparentemente Del último año pagó 15 millones Y Amazon paga 6.5, güey No mames Entonces paga lo doble que Amazon en impuestos, güey No chinges, güey Porque él dijo No, pues si lo gano aquí Pues tengo que, ¿no? Sí, seguro De derecho Ajá Entonces él dice Yo no quiero Y luego te metes en pedos Ahí tenemos a Cristiano y a Messi Que están demandados Por el gobierno de sabe qué Y Rafita Márquez Rafita Márquez Pues en golo dice No, yo pago mis impuestos, güey No hay pedo Entonces Sí, ese en golo Kanté Y bueno, de las anécdotas por ahí también Que decías de la Copa del Mundo, güey Hay una anécdota, güey En la que todos, güey, se están tomando fotos con la Copa del Mundo, ¿no? O sea, la traes tú, güey Y a ver, préstamela, güey Y ya yo voy Y me paro enfrente de todos los periodistas Y la chingada de mi foto Y así todos los jugadores, ¿no? Y en golo, güey, estaba pues así, güey Atrás viendo Ah, qué padre Ganamos, güey Y no me acuerdo quién fue, güey Me parece que fue Pogba, güey Que se la quita, de hecho, a Taubín Le quita la Copa a Taubín La mantel refuerzo de los tiguerés Se la quita y le dice A ver, préstamela, güey Kanté, ven Y se la da, güey Y se ve, tómate fotos, güey Y ya Kanté sale con la Copa del Mundo, güey O sea, es tan... Tímido Tan tímido, güey Que no era para Oigan, préstamela, no Sino que él estaba así como de Sí, güey, güey Aparte, siendo figura, güey O sea, Taubín no jugó ni un puto minuto del Mundial Ni bien puesto Sí, güey Hacen unas fotos Mamador ¿Y el MVP de la final? Cuenta de Instagram, certificada, güey De follow, güey Y lo mismo pasó en la Champions, güey También se la llevaron para que se tomara fotos, güey Y salió una imagen muy... Que bueno, yo la vi en varias páginas, güey De memes, de fútbol, de analistas, todo eso En la que está la final de la Champions, güey Y están todos arriba como del tapanco, güey Que les ponen para celebrar Para el bailable ¿Eh? Y están todos así, güey, celebrando Y está Cante hasta abajo O sea, hasta el final, güey Por así decirlo Así viéndolos, güey Y la comparan con una copa de cuando era niño No, no estaba arriba, güey No, no estaba arriba, güey ¿Cuando era niño él? Cuando era niño él, güey También su equipo está celebrando, güey Y están todos así en bola Y él está a un ladito, güey O sea, así como viéndolos Así de... Sí, a huevo, ganamos Ah, no más Pero así como... No buscando ser protagonista No buscando ser el foco No nada, güey Y también eso que decía de los entrenadores Ahora que es la Eurocopa, güey Fue la concentración Bueno, la concentración de las elecciones, ¿no? Y en la concentración de la selección francesa, güey Cante me parece que llegó tarde, güey Llega tarde la concentración Ah, sí Y va, pues, con... O sea, está como... Está su DT, güey Este Didier de Champs Como en el cuarto del hotel, güey Y llega, Cante, como a saludarlo Y le dice Perdón, es que se me hizo tarde El tren, este, no pasaba Y pues llegué tarde Una disculpa Y le dice No mames, güey Te hubieras venido corriendo Llegas más rápido Y ya nomás se ríe Sí, güey Sí, de hecho Hay una esdota también Que dicen que siempre llega tarde Uno o dos minutos, güey No mucho Que llega tardecilla, güey O sea, aquí en México llega temprano Exacto Y que le dice No, ya, lo cante ¿Por qué llega tarde? Y nada, vale Y ya, güey Ya, güey Y ya, dices Es que no te puedes enojar con él, güey Es imposible enojarte con él, güey Pues en la celebración de la Champions Nada más toca la Champions Cuando le están repartiendo las medallas, güey Como que nada más le hace así como de Ay, qué bonita También hay una Cuando le ganan, creo que la semifinal Al Real Madrid No sé si fue de cuartos Él fue de un partidazo, güey Entonces, el director técnico de Chelsea Tomás Tuchel Se le acerca y le dice Güey Ey, no mames Eres bien cabrón Eres la mera Y en gola cante Nada más Hazme así como Como Ey, güey Y en gola cante Nada más así Así como No, güey No, no, no Así, güey Entonces, este Pues no le gusta hacer ese centro de atención Él prefiero otras cosas, güey El pibe de jugar fútbol Sí, güey Entonces, pues es la historia De en gola cante Futbolista de moda Futbolista más odiado En otros lados, güey Por sus rivales, güey Yo creo que cuando los tiene Ya atrás respirándoles la nuca Ah, más De jugadores como En un reportaje que leí, güey Terminaba la frase diciendo Muchos quieren ser como cristiano Muchos niños quieren ser como cristiano Muchos niños quieren ser como Messi Es hora de que empiecen a A creerse en gola cante Sí, güey Totalmente Y luego imagínate lo cabrón que ha de ser, güey O sea, estás con puro rockstar Rockstar Corvá Mbappé, güey Este, todo el La Griezmann, güey Creo hoy Griezmann, güey Puro rockstar, tienes razón Pura peda bien recia, güey O sea, no pendejada Peda, lujos Carros O sea, sí La película de Rápidos y Furiosos, güey Hace cuenta, ¿no? Piches carrazos Fiesta en un No sé, muy mamón, güey Y el engolo acá, ¿no? Perfil bajo Ajá, perfil bajo, güey De hecho, por ejemplo En la canción esta que está muy famosa ¿Cómo se llama, Vite? Jamela Cup a la Manzón Jamela Cup a la Manzón Que viene así Va cantando por partes, ¿no? De jugadores, güey Y cada uno trae su show, güey O sea, Samuel Umtiti Empieza a caminar así bien loco, güey Pogba Pues también empieza a bailar muy cabrón, güey Kim Ben-B, güey Hace su pasito Y cuando canta el canté, güey O sea, canta así, güey Lo levantan, güey Lo empiezan a levantar Y lo avientan, güey La chingada Porque pues él es así como Tímido Y también vi un video En el que están Me parece que es cuando ganaron La El Mundial, güey Están como En la Casa Blanca, güey De Francia, por así decirlo O sea, como Lo están celebrando, güey Sí, sí tiene un nombre Ah, no La Casa Rosa es la de Argentina, ¿verdad? Sí Pero Empiezan a cantar la de Engolo cante O sea, Pogba trae el micrófono, güey Pogba parece animador de fiestas, güey Le está haciendo un desmadre Y empieza a cantar esa, güey Y abrazan a Cante, güey Y el güey nada más así como Ya, déjenme O sea, hablen de otra cosa, güey O sea, muy humilde La canción dice básicamente Él es Engolo cante Él es un Él es pequeño Él es pequeño Él paró a Messi A Leo Messi Y eso Y todos sabemos que es un tramposo Porque según se dice Tiene mañas para jugar cartas, güey Entonces Que es un tramposo para jugar cartas Pues es que la calle le enseñó todo Sí No, no se quede, güey Acá, mí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aprendiste todas esas mañas en el rastro, güey? Saludos al rastro, por cierto No sé Me enseñaron bien al cabrón Está en el monópolis de trance este, güey En el uno, güey En el uno En el uno Hace trampa el cabrón Se les gasta, se les gasta Pero bueno, ese es el capítulo del día de hoy Güey, lo cante Qué chingón Qué chingón creamos ese, güey Sí, la verdad está muy fregón, güey Si tú ahora yo no sabía que era Pepenador, güey, de niño ¿De niños? Ah, tú todavía estás chido Esto es pendejo Ay, que sí pega No, está buenaza, güey Les repito Este, la piden como ¿Cómo se le pide? ¿Le puedes traer uno, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Michalada tropical? Trae caribe de piña y mango Y cheve Y más cosas, güey, no sé qué le haya puesto a este güey Porque sí pega Pero, bueno, qué padre Pogua Si pega, si pega, güey No, sí, Pogua Pepeonaba niños, güey Y no, tú sí aguantas Y ahí salió, canté Se lo topó en un barrio Pendejo Se lo encontró, güey, el niño No soy un niño, estoy hecha pared No pasa nada, no pasa nada Ponte a jugar Sí, güey, no, así pasó Así parece la verdadera historia La verdadera historia, banda Saldó el niño del costal True story Pues bueno, güey True story Chino, ya nos vamos Eh, muy bonito, muy bonito capítulo ¡Puey, po! Estaba y andaba bien Iba sin meca, ¿no? Este... Sí, güey, va a que seguirle la pista canté Que todavía tiene un par de añitos más que darnos Yo creo que sí, güey Mejor como hasta los 40, güey Con su condición física Nos vamos, Roberto Nos vemos Ojalá lo veamos en Qatar Seguramente, ¿no? A él sí Nosotros Bueno, hay que dejar de mamar tanto Para ver si llegamos Sí Es un añito nomás, güey Eh, pero ojalá sí participen en el mundo De hecho es el proyecto, ¿no? Fútbol y Chévez en Qatar Ojalá Ojalá se concrete Nada más hay que cuidarnos de la salud Eh, nos matamos tanto Ya estamos en pláticas con Nines Sainz Marisol González Este... Vanesa Juppenkoten También nos escribió ayer Ah, y está Mariasel Mariasel Les mandamos DMs, no contestan Pero se intenta, ¿no? El contacto está de aquí para allá Ah, sí Y si nos están escuchando en su carrito O en su oficina Eh, de no seguir No sé dónde está Ah, pues no De no seguir Ya, Roberto, ahorita nos vamos Ya nos vamos Les recordamos las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Twitter Y Twitter Como Fútbol y Chévez Tenemos una página Que se llama Fútbol.ichévez.com Donde van a poder contestar Una trivia relacionada con el episodio Que acaban de ver Eh, y si ganan Por aquí Maruchas Se va a... Se va a patrocinar Una de estas, güey Sí Para que existan al pendiente Porque está muy chida Para que la prueben Ajá Para que la prueben Su... Su michelada tropical Sí Nos vamos, Lillín Ya nos vamos Eh, recuerden Nuestro último episodio Que también tenemos por ahí En YouTube y Spotify Es El partido de la muerte Un partido Bastante Un... Un capítulo bastante Político Bastante político, güey Tiene buen trasfondo Histórico Estuvo muy interesante Entonces para que también por ahí Se den la oportunidad Y nos den la oportunidad De que entremos a sus hogares Así es, banda Eh, recuerden Nosotros somos El equipo de Fútbol y Chévez Estamos en Maruchas Eh, Maruchas En esa avenida Morales Ausito Mil setecientos treinta y uno Para que se den una vuelta Está muy chido Está muy cotorro aquí Bien fresco Con los arbolitos Eh, hay terracita Está muy a gusto La verdad De hecho una vuelta Las micheladas está bien El servicio está toda madre Eh, como ya vieron Nos llegó botanita Y todo ese rollo Vengan Dense la vuelta Y disfruten Y aparte también tienen comida También tienen pozole Tienen menudo Tienen chamorro Estén pendientes En su página de Facebook Ahí les vamos a dejar Su página de Facebook también De Maruchas Para que se den una vuelta Evite ya está haciendo Acá un cagadero Eh, pues ya nos vamos banda A nombre de Aldo Pérez Roberto Vite Elias Ibarra Víctor Granja Que no está Francisco Estefany Fútbol Chévez Nos vemos En el próximo video ¡Cámara! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal!